Vamos a poner en pantalla ahora un video muy emotivo. Yo quiero que presten mucha atención y que el excelentísimo señor Presidente de la República, como siempre, le preste atención, pero a este, a este muy especialmente, señor Presidente. Señor Director, cuando guste. Bueno, yo tenía viviendo ahí 31 años, pero vivíamos cerca del arroyo, donde se respiraba un ambiente no agradable. Tú sabes que por ahí lo que se desembocaba era todas las cloacas de todo el mundo. El río tiene muchas historias, porque personas dicen que es una cañada, no es cañada. Eso es un río que es peligroso cuando vas a agua. La caña no pasaba a nosotros cerca de la casa. Cuando me acotaba no era un asesor, porque cuando los colonos no podían dormir. Cada vez que ese río bajaba, yo tenía que meterle a limpiar ese lobo. Nosotros pasamos mucho, después que pasaba la lluvia, había que buscar ahí una pala, ahí un pico. El cantarillado definitivamente llegaba a mi casa, y eso era un río. Yo mismo decía que era mentira, porque pasaba mucho presidente político y ofrecían y no hacía nada. Mucha angustia había, porque tú sabes que cuando hablan de política, sabes que muchos son falsos, que no hablan de la verdad. Cuando ellos ganaban, por ahí se acercaban. El único que ha hecho fue Santiago, es Luis Abinadé. Porque su padre una vez, Rafael Abinadé, se sentaba allá en mi casa. Y él fue que planificó esta cosa de si ganaba, sacarnos a nosotros. Parece que su hijo está cumpliendo el deseo de su padre. Lo dijo y lo cumplió. Fue buen hombre. Yo estoy feliz. Aquí yo estoy feliz. Como nunca, nunca yo hubiera sentido tanta paz y tan tranquilidad. Como yo me siento ahora, yo me siento feliz. De verdad que sí. Yo sentí como que vivía hacia un sueño. Esto es realidad. Y en menos de cuatro años estamos aquí, gracias a Dios y al presidente. Yo le doy mil gracias al Ministerio de Vivienda, porque me ha otorgado mi apartamento y no he tenido que pagar ni un centavo. Primero le doy gracias a Dios, después le doy gracias al Ministerio de Vivienda, que me regaló mi casa. Y nos sacó del hoyo. Él nos lo prometió y lo cumplió. Señor presidente, entre nosotros tenemos al señor José Núñez, que acaba de hablar de su padre en una forma lindísima. Mírenlo ahí, parado con su señor esposa. Muchísimas gracias. Inmediatamente vamos a escuchar, señoras y señores, las palabras del señor Dani Santos, Viceministro de Construcción del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Muy buenas tardes a todos los presentes. Excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, presidente constitucional de la República Dominicana. Ingeniero Eduardo Estrella, senador de la provincia de Santiago. Señora Rosa Santos, gobernadora de Santiago de los Caballeros. Señor Igor Rodríguez, viceministro administrativo y financiero de la presidencia. Wellington Arnault, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa. Señor Ulises Rodríguez, director general de Proindustria. Andrés Cueto, general de Edenorte. Señor Andrés Burgo, director general de Corazán. Señor Iván Hernández, director ejecutivo de Inespre. Señor Isidro García, subadministrador de negocios, Banreservas. Señor Ernesto Mejía, viceministro de Políticas y Planificación, Ministerio de la Vivienda. Diácono Juan Santiago Disla, parroquia de Santa Eduviges. En nombre de todo el equipo de colaboradores del Ministerio de la Vivienda y de nuestro ministro Carlos Bonilla, agradezco la presencia de las autoridades y funcionarios del gobierno central, miembros de la comunidad y a los amigos de la prensa que hoy nos acompañan. Tengo el honor de ser el portavoz de hoy de Buenas Noticias, entregando las llaves de 200 nuevos propietarios de mi vivienda a todo el yaque. Una obra que comenzó con el primer palazo en marzo del 2022. Y en junio de este año estuvimos entregando 150 apartamentos y aquí seguimos, cumpliendo con la promesa de nuestro presidente Luis Abinader de dar viviendas de calidad a todos los dominicanos. Este proyecto beneficia a familias de las comunidades, tanto de Arroyo Burabo, de Santiago de los Cabelleros, como otras cañadas. Contará con una inversión de 2.796 millones y contempla la construcción de un total de 1.200 apartamentos en la primera etapa y una segunda etapa con 1.200 más. Estos apartamentos tienen tres habitaciones, un baño, sala comedor, cocina y balcón. De igual forma, el proyecto contempla un área institucional, áreas verdes y recreativas, además de canchas de baloncesto y un play de béisbol. Con esta obra beneficiaremos a más de 4.000 familias que viven en extrema vulnerabilidad a orillas de cañadas y ríos de esta zona. Esta iniciativa nos permitirá impulsar la economía del sector construcción en la zona norte con la generación de más de 2.000 empleos directos e indirectos. Estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo que ha conformado nuestro ministro Carlos Bonilla para cumplir con este reto, personas que trabajan día y noche para ayudar a los dominicanos a tener un techo propio de cumplir todos sus sueños. Desde el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y gracias a nuestro Plan Mi Vivienda hemos entregado 5.000 apartamentos a nuestra gente y seguiremos cumpliendo porque contamos con el poder transformador que esta gestión viene desarrollando con el Plan Mi Vivienda en todo el país. Y al diácono que el presidente ya tenía un paso adelante con la solicitud de él sobre la capilla ya se está vaciando la zapata y se está ejecutando la capilla diácono. Así que muchas gracias a todos. Y el cuartel de la policía aquí no menciona a Wellington, lo también se va a hacer. Palabras del señor Dani Santos, viceministro de Construcción del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ahora llega un momento muy especial porque el excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, va a entregar las primeras tres llaves de los apartamentos a tres distinguidas familias que han sido beneficiarias. Y la primera familia que recibe su llave de su apartamento de mano del excelentísimo señor presidente de la República es Nicolás Ernesto Luna. Nicolás Ernesto Luna y familia. Reciben su llave de su apartamento con mucho más dignidad, más comodidad, más seguridad. A partir de hoy esta familia estará viviendo como siempre lo ha soñado el excelentísimo señor presidente de la República de que cada familia dominicana viva con mucho más dignidad. Ahí está el señor Nicolás Ernesto Luna y familia recibiendo las llaves de su apartamento. Muy bien. Yomaira Peña López es la segunda familia que recibe la llave de su apartamento de mano del excelentísimo señor presidente Yomaira Peña López. Yomaira Peña López, ahí viene a recibir la llave de mano del señor presidente de la República. Ahí está el excelentísimo señor presidente y la familia de Yomaira Peña López posando para los medios nacionales. Ana Giné Olivo Paulino, tercera familia que recibe la llave de su apartamento. Ahí está Ana Giné recibiendo de mano del excelentísimo señor presidente de la República la llave que a partir de hoy la acredita como propietaria de este moderno apartamento. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones continuará entregando la vivienda, la llave y despedimos con un fuerte aplauso al excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones continuará entregando la vivienda, la llave y despedimos con un fuerte aplauso de la vivienda, la llave y despedimos con un fuerte aplauso de la vivienda, la llave y despedimos con un fuerte aplauso Amén.